¿Y quién será el próximo integrante de BTS en hacer su servicio? El 13 de diciembre, Jin llegó a la base militar y comenzó con su servicio, en el cual lo veremos regresar en 2024. Los demás integrantes se sabe que ingresarán hasta el próximo 2023. Ahora los ARMY y algunos medios revelaron quién será el siguiente integrante en ingresar al servicio. Este rumor surgió por algo que el mismo ARMY dijo durante la entrevista con Suga, con su programa Suchuita, pues reveló que su compañero no tiene ningún compromiso artístico hasta el 2025, en que saldría del servicio militar, de modo que seguro que entra en 2023. El líder tiene 28 años de edad y el idol cumple el 12 de septiembre. Recordemos que en Corea la edad se cuenta diferente, por lo que el idol tiene 29 años en su país. Y DNA supera 1.500 millones de visitas. El video musical del grupo de chicos para DNA superó 1.500 millones de vistas el 15 de diciembre aproximadamente a las 12.13pm hora coreana. Esto le ha tomado 5 años, 2 meses y 27 días aproximadamente después del lanzamiento que fue el 18 de septiembre del año 2017. Ahora es el tercer video musical de BTS en alcanzar la marca de los 1.500 millones. A principios del año, Boy With Loops superó 1.500 millones de visitas en abril, convirtiéndose en el primer video musical en lograrlo. Y Dynamite se convirtió en su segundo y más rápido video musical en alcanzar el récord en junio de este año. ¡Felicidades a BTS! Y el hermano de Jin responde a un conocido que le pregunta si le dio dinero del bolsillo de Jin para comprar bocadillos. Se informó que Jin ingresó al servicio militar, donde recibirá cinco semanas de entrenamiento básico. Con Jin oficialmente enlistado, el hermano mayor de Jin se unió a muchos fans al publicar un cálido mensaje para Jin, junto con una foto de una pancarta morada que decía Demos la bienvenida a Kinsuk Jin de BTS y a todos los soldados del ejército. El hermano de Jin escribió Ve y regresa sano y salvo. Entre los comentarios dejados por ARMY, un comentario escrito por El hermano de Jin llamó la atención porque decía ¿Le diste algo de dinero del bolsillo para que pueda comprar bocadillos de EPX? Debería haberle dado algo. A esto el hermano de Jin respondió Para mí yo soy el que recibe la asignación Pero Hyun, deberías dármela. La ingeniosa respuesta del hermano de Jin provocó risas Y muchos internautas comentaron Su forma de hablar es exactamente como la de Jin Cualquiera puede decir que son hermanos Yo también quiero ser parte de la familia de BTS Y Jin fue el último en alistarse entre los hombres que se alistaron Y tardó más de despedirse Jin ingresó el 13 de diciembre al ejército Comenzando oficialmente su servicio militar de 18 meses Sus integrantes también lo despidieron con cálidas fotos Nuestro Hyun ve y vuelve sano y salvo Te amo Dijeron los integrantes Esto fue suficiente para emocionar a los fans Pero las imágenes de despedida de su Hyun Literalmente hicieron llorar a los fans En el recién lanzado Bangtan Bomb La ceremonia de entrada de Jin Pudimos ver las despedidas personales de cada miembro Todos los integrantes tocaron su cabeza E intentaron no llorar Pero también obtuvieron su propia foto individual con Jin Además de la foto grupal Jimin ya cambió su foto de perfil en Weavers a la suya Algunos integrantes como líder a REM También expresaron sus pensamientos Sobre el alistamiento de Jin Si bien tiene algunas preocupaciones por Jin Sabe que también es parte de la vida de cada hombre coreano Cuando Jin finalmente se unió a la lista de hombres que se alistaron Ese día La cámara mostró que era el último Se habría tomado más tiempo para despedirse de sus seres queridos En este caso de BTS El vínculo que tiene BTS es verdaderamente inquebrantable Y la actualización de Weavers de Jimin Hace que los ARMY se sientan emocionados Los ARMY despidieron a Jin En su alistamiento militar Después de la ceremonia Una publicación de Twitter Hizo sentir más aún a los ARMY Ya que los integrantes publicaron dos nuevas fotos OT7 Con buenos deseos Ellos dijeron Nuestro Hyun Ve y vuelve sano y salvo Te amo BTS Los integrantes también mostraron su apoyo al idol Incluso Jimin Quien cambió su foto de perfil en Weavers A la foto del cabello recién afeitado de Jin Jimin mantuvo la foto como su foto de perfil hasta hoy Cuando la cambió por una nueva foto De dejar una emotiva publicación en Weavers Han pasado menos de 48 horas Desde la ceremonia de entrada de Jin Y ha estado muy presente en la mente de ARMY Y sus compañeros Jimin primero publicó un pensamiento dulce y sincero Con los fans Preguntándose qué estaba haciendo Jin en ese momento Me pregunto si nuestro Jin Hyun Está entrenando Poco después de su publicación Actualizó su foto de perfil A una nueva foto De él con Jin Tomada el día del alistamiento de Jin La actualización de Jimin hizo que ARMY Se relacione con el integrante de BTS Comenzando a hacer tendencia con hashtag Same Jimin Y hashtag Jin Hyun en Twitter Ya que ARMY se sintió conectado con Jimin En el sentido de que no estaban solos Extrañando a Jin Los ARMY mandaron mensajes de apoyo y amor a Jimin en Weavers Compartiendo el momento reflexivo Jin está completando en el campo de entrenamiento de 5 semanas Antes de desplegarse en sus unidades de primera línea Y el ejército coreano ha brindado una breve actualización pública Sobre la experiencia de Jin hasta ahora Y ARMY tiene su entrada más grande en las listas de Billboard 200 El 12 de diciembre Billboard anunció que el nuevo álbum en solista de RM Indigo había debutado en el puesto 15 En su famosa lista del Top 200 Álbums Que clasifica los álbumes más populares en Estados Unidos Indigo es ahora el álbum en solitario de RM Con la posición más alta en Billboard 200 Superando su lista de reproducción del 2018 Mono Que alcanzó su punto máximo en el puesto 26 Con esta nueva entrada RM se ha convertido en el primer solista coreano en la historia En colocar dos álbumes en el Top 30 de Billboard 200 ¡Felicidades! Y ese es el objeto preciado que Jin empacó para el servicio Recordemos que Jin es uno de los idols más populares en el planeta Y el 13 de diciembre El idol fue solicitado ante el centro de entrenamiento Donde hará su servicio militar A este evento fue despedido por sus compañeros Y también conversaron mientras Jin se estaba formando para alistarse en el ejército BTS llegó al centro militar en varias camionetas Y aunque se solicitó a ARMY no ir a despedirlo La actitud de sus seguidores lo sorprendió Dejando ver lo maduro que podía ser Acatando el requerimiento del artista Jin y los demás hombres esperaban al llamado El artista presumió el objeto indispensable que portaba mientras presentaba el servicio militar El idol sacó de sus bolsillos un par de orejeras grises y se las puso También explicó lo importante que era el objeto Este es un artículo imprescindible para los soldados Dijo Se espera que el artista termine su servicio a mediados del 2024 Los fans lo esperarán con ansias Y esperemos el regreso de BTS ¿Esperas que BTS logre unirse? Como dijo ARMY Suga en el programa Xochuita Esperemos pronto los volvamos a ver a los 7 integrantes ¿O tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!